Buenos días, amigos, amigas, feliz mañana de lunes a todos ustedes que van despertando con nosotros. Y precisamente hoy en Imagen Espectáculos, les cuento que el actor y músico estadounidense Jimmy Bennett reiteró que la actriz italiana Asia Argento, una de las principales figuras del movimiento Me Too, en contra de los abusos sexuales que además era fundadora, lo violó. Esto durante un programa de televisión italiano al que le concedió una entrevista exclusiva. Según Bennett, en el 2013 fue invitado por Asia a un hotel de California el día 9 de mayo para hablar sobre una participación en una película. El joven agregó que llegó con un amigo, sin embargo, los dejó solos poco después cuando Asia lo hizo sentir como un intruso. Posteriormente, Asia le ofreció una copa y luego lo comenzó a besar antes de empujarlo a la cama y bajarle los pantalones. Bennett hizo las primeras acusaciones en agosto pasado en el diario The New York Times. Y ahora sí, pasando a temas mucho más amables, Valeria Kudinova ha dejado con la boca abierta a sus seguidores con varias fotos muy, pero muy sexys. La modelo ucraniana que radica en México ha viajado por diferentes partes del mundo. Valeria se dice amante de las flores, por lo que disfruta tomarse fotos con ellas. Además, asegura estar enamorada de los colores y hermosos paisajes de nuestro país. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.